Estamos en octubre, mes contra el cáncer de mama. Hoy vamos a aprender a cómo autoexplorarnos. Primeramente ocupamos saber qué es una mama normal. Tenemos un modelo donde observamos que son mamas que se encuentran primeramente con un aspecto de la piel normal, no vemos alteraciones de la piel, enrojecimientos ni hundimientos. Entonces tenemos estas diferentes alteraciones de la mama. Por ejemplo, aquí podemos ver estos hoyuelos, o el aspecto de piel de naranja, también conocido como la celulitis y enrojecimiento. Aquí vemos unos nódulos o unas bolitas. Aquí vemos también una tumoración o CAMP podría hacer también una diferencia en el nivel de una desviación del pezón. Bueno, en esta vemos que ya hay hundimiento más notable en la piel de la mama, en el tejido, y hay una tumoración. Muchas veces a lo mejor eso va a estar por debajo de la mama, entonces es importante que no va a estar visible, pero nosotros lo vamos a poder identificar a través de la exploración de mama. Vamos a observarnos frente al espejo, con los brazos hacia tus lados, relajados, y vamos a girar hacia un lado y hacia el otro en búsqueda de cambios en las mamas. Posteriormente, esos mismos cambios los vamos a buscar, pero con los brazos en la cintura. Entonces vamos a igual a girar y vamos a observar si no hay cambios en la mama. Vamos a inclinarnos un poco hacia adelante, esto tratando de que cuelguen un poco las mamas, y viendo si de ahí no observamos algún cambio, siempre frente al espejo, o viéndonos así. Después vamos a hacer presión como fuerza, y vamos a vernos frente al espejo. Vas a colocar tus brazos así, y vas a hacer como fuerza. Igual, vamos a ver si no hay cambios con esta postura de esfuerzo. Y finalmente vas a colocar ambos brazos a un lado de tu cabeza, levantalos, y vas a observar. Entonces esta es muy importante la observación. Posteriormente, ahora sí viene, con tus tres yemas de los dedos medios, vas a hacer movimientos circulares, como del tamaño de la moneda de un peso o de dos pesos. Y vamos a iniciar colocando tu brazo sobre tu cabeza, no tan apretado y no tan tenso, porque si no el músculo pectoral aquí se tensa y no nos deja palpar también. Entonces, relajado, con tu mano invertida, o sea, si es tu mamá derecha, con tu brazo izquierdo vas a empezar. Vamos a empezar desde la axila, muy importante la zona de la axila, y vas a ir haciendo movimientos circulares. Circulares, son suaves y firmes, hasta que sientas de lo más superficial a lo más profundo. ¿Cómo sabemos si ya estás en lo profundo? Porque debes de sentir incluso la pared torácica, que es como lo durito del tórax. Entonces, de lo superficial me voy a lo profundo. Vamos a ir en una forma de caracol o en espiral. Entonces, empezamos de la axila y vamos a ir haciéndolos todos los movimientos en caracol, hasta ahí que lleguemos a la areola y al pezón. Una vez que llegamos a la areola y al pezón, vamos a tratar de ordeñar el pezón en búsqueda de salida de secreción de algún líquido. Cualquier líquido es anormal, a excepción de que esté la mujer lactando. Aquí, ya una vez regresamos a la postura media y finalmente vamos a revisar por encima de la clavícula si no se siente alguna bolita, que podría ser algún ganglio inflamado. Si encontramos alguna bolita o ganglio, esto quiere decir que podría ser un problema, aunque no tengamos manifestaciones en la mama. Igual, con los mismos, ahí vamos a utilizar dos dedos y vamos a ir en esta parte palpando, arriba del huesito de la clavícula y nos pasamos acá por el esternal. Y ahí finalizamos. Ahora vamos a repetir esa misma técnica, pero acostada. Te vas a recostar con una almohada de tamaño pequeño o mediano sobre tu cabeza y vamos a hacer la misma técnica. Vas a colocar, obviamente te encuentras desnuda, y vas a colocar tu brazo sobre tu cabeza. Te relajas y con tu mano contraria vas a iniciar, como vimos la técnica, desde la axila, con tus dos o tres dedos medios y las yemas de los dedos. Búsqueda D en esa misma dirección. Vamos a ir hacia abajo, palpando profundo. Palpalo un poquito más. Desde lo más superficial a lo más profundo. Recuerda que debemos de alcanzar a sentir hasta el torque. Obviamente ya sin la ropa, se siente mucho mejor o se puede realizar mucho mejor. Y finalizamos tratando de buscar alguna salida de líquido anormal o cualquier líquido por el pezón, tratando de ordeñarlo. Esa misma la vamos a repetir. La técnica, pero del lado contrario. Vas a colocar tu brazo. Y con esta mano empezaríamos igual. Desde la axila, en movimientos circulares, con los tres dedos, de lo más superficial a lo más profundo. Y terminaríamos igual en el pezón, buscando salida de líquido anormal. Y finalizaríamos revisando nuestras clavículas por encima, de un lado y del otro. Si detectas algo anormal, debes acudir a una revisión médica.